hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez os traigo la extraordinaria cuarta ronda del julius bar en la gran final que ha disputado magnus carson número uno mundial contra el genio persa alireza firucha vamos a ver este partidón realmente ha sido una obra de arte firucha en esta ocasión conducía las piezas blancas salía con peón de rey le contestaba magnus con la defensa siciliana con c5 tras caballo f3 e6 emplean la variante francesa en la siciliana las negras y b3 este se llama el ataque western y mejor dicho western y ney es una jugada bastante secundaria aquí lo que más se ha empleado evidentemente es d4 c por d y caballo por d4 sin embargo firucha quiere ganar de hecho en esta partida firucha está necesitado a ganar puesto que en la cuarta ronda las dos primeras habían sido la habían sido tabla y la tercera partida la había ganado magnus carson por lo tanto si quería tener opción a ir a un armagedón en la siguiente ronda tenía que ganar de sí o sí esta partida por lo tanto elige la variante con b3 carson que ataca el centro con de 5 alfil b5 jaque alfil de 7 se cambian los alfiles alfil por d7 caballo por d7 y en por d5 también cambiándose los peones centrales por d5 y ahora magnus se ha quedado con un buen centro pero es verdad que su flanco de rey está sin desarrollar y firucha ya tiene preparado el enroque por lo tanto firucha aquí puede obtener ataques sobre el monarca del número uno mundial se enroca ya está preparado para llevar piezas mayores a la columna e donde está situado el rey y aquí caballo gf6 juega carson empieza a acelerar el desarrollo del flanco de rey torre 1 pero la torre ya se posiciona atacando a ese rey que va a tener enormes dificultades para salir de la amenaza la partida continuó con alfiles 7 dama e2 atacando dos veces al alfil evitando que las negras se enroquen puesto que se estaría defendiendo ese alfil con la dama simplemente pero claro el rey también está a rayo x de las piezas mayores blancas por lo tanto carson en esta partida pasando dificultades la partida siguió con torre c8 centraliza a la torre evidentemente aquí si te enrocas pierdes piezas con dama por e7 no puede enrocar nunca entonces en esta posición carson lleva la torre a la centralización alfil alfil a3 tocando a ese peón y por rayo x carga sobre el alfil de e7 las blancas juegan con a6 con la idea de expandirse en el flanco en el flanco de dama y quizá evitar la acción del alfil pero simplemente firucha mete un peón en c4 diciendo oye no me gusta lo que estás planeando ahora carson juega caballo f8 la idea es llevar caballo g6 de esta manera defender al alfil junto con la dama dos veces del ataque de las piezas blancas aquí sencillamente las blancas llevan el caballo lechuguero a e5 de esta manera firucha evita que carson se pueda enrocar tras caballo g6 vemos que si lucha desarrolla su última pieza menor con caballo c3 sin miedo a que las negras puedan enrocar porque en este momento no pueden enrocar se juega d4 ya que si se enroca sería mala decisión para las negras porque porque pierden tras la captura del defensor del alfil entonces caballo por g6 h por g6 dama por e7 y la blanca han ganado pues pieza es por ello que siguen sin poder enrocarse en este momento carson pasando dificultades ante el genio persa juega de 4 que toca el caballo el caballo se va a 4 y rey f8 apartando el rey ya de una vez por todas de los rayos x de las piezas mayores carson dice oye si no me puedo enrocar pues lo aparto y sigo defendiendo el alfil bien aquí se juega dama f3 que toca el peón b alfil de 6 tocando dos veces al caballo lechuguero de firucha y firucha lo retira atacando al peón dos veces con sendos caballos y también el peón de b7 por lo tanto carse por lo tanto carse lo defiende con b6 todo todas las amenazas aquí b4 vuelven a tocar el peón de c se cambian peones c por b4 caballo por b4 y alfil por b4 eliminando pues uno de los posibles caballos lechugueros o jefes del bailoteo porque porque si aquí capturan este peón por ejemplo torre por c4 empezaría un bonito baile de caballos lechugueros con la jugada caballo de 5 el caballo salta toca el peón y empiezan a bailar muy bien esos esos caballitos y por ejemplo avanzan ahora tocando el caballo el caballo salta b6 tocando la torre que fijaos que no tienen muchas casillas donde donde ir y aquí pierden en todas las variantes por ejemplo si apartan la torre torre c1 se ataca a la torre se está entrando por la columna no puede apartar la torre porque es lo mismo que si captura torre por c1 y torre por c1 la amenaza es torre c8 atacó a dama y me la zampo porque está clavada y aquí perdería en todas las variantes las negras por ejemplo si defienden la entrada de la torre con el caballo es el caballo de f6 el que sufre tras caballo por f6 g por f6 y dama por f6 ganando en todas las variantes tocando la torre tocando el alfil y aquí a torre g8 por ejemplo alfil por d6 las blancas tienen pieza extra y posición ganadora este caballo ni siquiera se puede capturar ya que alfil por e7 y acaba cayendo la dama bien torre por c4 no la hace aquí carsen se la sabe toda y elimina pues uno de los posibles amos del bailoteo alfil por b4 alfil por b4 jaque y rey g8 el rey se aparta porque evidentemente no puede venir a la columna y ahora la dama de firú entra por b7 entra en campo en campo negro los dos peones están tocados aquí atacó cárcel a la dama pero firú ya gana un peón dama por a6 todavía la torre de cárcel está muy atrapada ahí por lo tanto ventaja de desarrollo de las blancas y cárcel se inventa h5 para h6 y tal vez desarrollar la torre por la cuarta o quinta fila de las negras bien caballo b2 se jugó h4 y h3 no sólo evita que el peón de h siga avanzando sino que también le da un respiro a su aire caballo f4 con la idea de pasar la torre a h6 g6 y atacar con el caballo o quizá en alguna variante pasar esta dama también amenazando el punto de g2 la dama viene a centralizarse dama b5 torre h5 que toca la dama torre e5 y aquí dama c7 tocando dos veces la torre por lo tanto cambia a firucha torre por h5 bueno cárcel ha cambiado su mala torre caballo por h5 los caballos de cárcel se ponen agresivos también cuidado que se están amenazando cosillas y fijaos que tras torre 1 dama b7 y amenaza magnus ahora mate con tomate en la casilla b2 firucha se defiende con dama g5 defendiendo el mate y ahora dama c6 a lo que firucha como que tiene este peón atacado y quiere mover el caballo lo defiende con el peoncito aquí centraliza a la torre cárcel se cambian torre por el 8 y dama por el 8 y ahora alfil de 2 tocando al caballo dos veces toca con alfil y dama y en este momento cárcel parece que comete quizá el error de la partida y juega dama e2 que toca al alfil diciendo oye si me cambias caballos alfil por caballo dama por por f4 pues el caballo también queda en el aire el caballo de b2 pero parece que es un error aquí lo mejor para negra era caballo e2 y tras rey f1 f5 defendiendo al caballo y esto parece lo mejor para negra sin embargo cárcel mete la dama ya al ataque y esto es un error puesto que firucha va a quedar con ventaja tras alfil por f4 y caballo por f4 fijaos que si ahora dama por f4 no es lo mejor aquí para sería una jugada dudosa para para blanca ya que dama dama por v2 recuperando piezas tienen parece que llegan a tiempo de parar las amenazas sobre los peones porque también atacan peones sin embargo la jugada que juega firucha ya está ganando materia en este jaque dama de 8 ataca rey y se va a comer peones pero con jaque ya que tras rey h7 se zampa uno por aquí firucha ya tiene dos peones de ventaja ataca al rey y tras rey g8 ahora sí dama por f4 ya se ha zampado un peón tiene dos de ventaja cárcel también capturó el caballo dama por v2 y rey h2 apartando el rey de cualquier amenaza que venga por la primera fila aquí se jugó g6 que parece ser un error también de carlsen dama dama por a2 es un poco mejor pero claro dama por d4 y realmente las blancas también están ganando esos dos peones centrales unidos son muy potentes el rey muy seguro también de 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 firucha y parece que carlsen no quiere entrar en esta posición entonces juega g6 para darle un respiro a su aire sigue defendiendo el peón de aquí atacó cirucha con dama b8 hacker rey c7 y dama y perdón hice 5 muy buena jugada aprovechando la clavada del peón sería mala porque la dama de magnus se perdería entonces no puede capturar y este peón de cirusa se va a quedar pasado de una forma muy peligrosa b5 juega carlsen y ahora c6 el peón está a dos pasos de la coronación carlsen en peligro total jugó dama por f2 y ahora una muy buena jugada de firusa dama d6 tremenda jugada controlando la digamos la diagonal que va al rey porque si quiere coronar sería mala jugada c7 es muy mala jugada las blancas se tendrían que conformar con tablas porque aquí mínimo las negras tienen perpetuo con dama f4 si rey h1 dama f1 y si rey h2 pues dama f4 y si rey g1 aquí pues dama c1 hack e igualmente si viene a h2 le dan perpetuo si sale por f2 dama de 2 con perpetuo las blancas tienen que regresar con las jugadas que hemos visto de perpetuo porque si el rey sale al exterior es muy mala jugada y serían las negras las que ganan por lo tanto aquí dama e3 manda las negras rey g4 f5 jaque rey h4 y carlsen ganaría tras dama e1 jaque si g3 le dan mate directamente con dama e7 brutal y si mueven el rey a g5 vendría dama e7 igual jaque rey f4 y dama e3 mate por lo tanto cuidado aquí firucha que te pelan entonces firucha parece que se da cuenta y saca la dama a d6 controlando esa diagonal buenísima jugada para poder coronar aquí carlsen se defiende como gato panza arriba con dama c2 evitando que el sepeón corone c7 pero de momento no puede coronar la dama controla y aquí dama c1 siempre controlando el avance del peón aquí se jugó a3 g5 y dama e5 tocando los peones el peón está está defendido pensad que firucha y carlsen aquí tenían 8 y 5 segundos en el reloj por lo tanto la posición era muy tensa se jugó rey g6 y dama e4 esta jugada pierde un poco la ventaja pero él más humana que las jugadas que propone aquí la máquina para ganar como a entregar peones quién va a hacer esto con esos segundos de ventaja entregando un peón zampando se lo y entregando otro para conservar la ventaja g por h4 y g4 una locura de variante y a h por g3 lo mejor para negra dama por g3 y aquí rey f6 dama d6 esto es lo que ganaba pero quién va a entregar todos esos peones con esta variante totalmente de máquina para ganar la partida dama rey g5 y ahora dama d8 para coronar el peón el peón corona una jugada más tarde resistiendo a los jaques que también la dama va a perpetuar al rey blanco pero esto en una locura de variante y con esos segundos de 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 tiempo ninguno iba a calcular esto entonces se va con un jaque aquí firusha rey h6 dama e5 sigue defendiendo el peón rey g6 cárcel dispuesto a repetir jugada dama d6 jaque firusha sigue sin ver la mejor que era la entrega de peón igualmente f6 dama g3 y rey f7 h4 ahora sí que ha entregado aquí un peón g por h4 dama d6 y rey g6 rey h3 dama h1 jaque y la idea es cambiar damas para coronar el peón evidentemente cárcel no quiere dama c1 tiene que controlar la entrada del peón dama b6 siguió dama h1 y rey g4 el rey dama d1 fue una partida súper dura atacando al rey se va a f4 dama e2 y cárcel aquí tiende una trampa para conseguir la igualdad total a firusha firusha aquí demuestra que es un genio y es un crack y en vez de coronar dama que puede corona con caballo corona caballo brutal para que para evitar la siguiente variante este caballo defiende a la dama si hubiera coronado dama cárcel tenía dama h2 jaque rey g4 y dama por d6 con una con una cierta igualdad incluso fijaos que ahora serían las negras las que tienen dos peones tres peones contra dos entonces corona caballo y dice oye si me das el jaque no me puedes capturar porque tengo defendida la dama así que dio un jaque en f2 rey e4 dama e2 jaque rey por d4 firusha se estampa otro peón dama b2 jaque rey de 5 y dama g2 cárcel patalea en esta posición hasta el infinito y más allá rey e6 dama h3 jaque rey e7 dama por c8 acaba cayendo el caballo igualdad de peones pero la blanca ahora en esta posición tienen ventaja porque les toca y se zampan otro peón dama por f6 firusha acaba con dos peones contra uno pero va a poder comerse el otro peón de cárcel tras rey h5 se zampa el peón con este doble dama e5 jaque rey g4 y dama por por b5 el genio persa obtiene dos peones de ventaja y amenaza dama d7 simplificando totalmente la posición y ganando con los peones entonces cárcel no puede conseguir posiciones que le favorezcan de este tipo de doble a dama y rey para simplificar porque pierden en el acto no obstante cárcel consigue escabullirse de todas esas posiciones y luchar hasta el infinito tras dama d5 rey f4 dama e4 jaque rey g3 d4 los peones de blanca empiezan a correr como si no hubiera mañana y cárcel empieza con sus hakes infinitos sobre el monarca blanco rey d6 dama f8 jaque rey dama e7 dama b8 jaque en ningún momento las negras pueden simplificar por lo que hemos comentado dama b8 jaque rey e6 dama c8 jaque rey e5 dama h8 jaque dama f6 no pueden simplificar otra vez así que da otro jaque dama e8 rey f5 dama c8 rey g5 dama g8 jaque rey h6 dama h8 intentando zamparse los peones y aquí empiezan los jaques de firusa con dama d6 jaque rey f3 dama f6 rey e4 fijaos cómo andan apurado de tiempo y tienen que mover muy rápido lo aprovechan para aumentar esos segunditos de tiempo con jaques dama e5 jaque rey d3 y d5 otro paso de peón de firucha aquí rey c4 no se pueden comer este peón porque es un error ya que dama g3 y pierde en la dama una vez se muevan rey la pierde entonces hay que tener mucho cuidado con estos temillas tácticos cárcel juega rey c4 ataca dos veces el peón pero el peón se está yendo dama por a3 ahora si se lo zampa rey g7 rey se acerca al rey de firusa se acerca para poder coronar el único peón que le queda firusa dama h3 rey f7 dama d7 jaque el rey se va f6 dama d8 jaque dama e7 dama h8 sigue con los jaques 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 y más jaques rey f7 y dama h5 rey g7 posición aunque veis la barrita que sube y baja no vamos a entrar en la larguísima variante de jaques que hay porque realmente había muy poco segundo dama g4 jaque rey f8 firusa tiene oportunidad de ganar más rápido de la partida según las máquinas pero va a lo seguro dama c8 jaque dama f4 sería otro error porque se expone a los jaque otra vez dama f7 jaque y tienes que simplificar y el peón corona entonces aquí dama f5 no sirve le da el jaque en c8 magnus dama e8 buscando la simplificación dama c5 toca el peón da un jaque por aquí firusa rey c3 rey e7 se acerca a apoyar el peón el peón no puede avanzar porque está 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 clavado también rey h2 dama e4 y rey e1 rey ese y ahora si se aparta ya quiere avanzar el peón así que el cárcel siempre se inventa alguna y lo clava dama c4 dama e3 rey d5 dama f3 jaque rey c5 dama a3 pero como cárcel resiste estas posiciones brutales rey c6 dama a8 jaque rey d7 dama h1 y tras dama d4 jaque rey a2 dama d2 jaque el rey se va a 1 y dama a5 jaque rey b2 dama e5 firusa busca la mejor posición para poder salvaguardar a su rey y poder coronar rey a2 dama c7 dando un paso al lado para que el peón corone pero cárcel empieza otra vez con los jaque brutal esta partida dama c1 rey d8 dama h1 d7 un paso y está muy cerquita ese peón de la coronación da otro jaque cárcel intentando luchar rey e8 dama a4 clavando el peón otra vez brutal tirusa da un jaque dama e6 rey b1 rey f7 dama f4 otra vez y dama f6 intentando la simplificación karsen sigue con los jaque dama c4 rey g7 y otra vez clava el peón evitando que corone dama e7 ahora sí se desclava y de esta manera intenta coronar pero claro hay más jaque dama g3 rey h8 dama c3 jaque dama g7 y dama e2 evita ahora que el peón corone la dama karsen buscando todo tipo de recursos jaque de firusa dama g6 rey c1 si rey b2 sería un tremendo error ya que dama e dama f6 permite un jaque y controla la llegada del peón por lo tanto tiene que tener mucho cuidado también con estos temillas refugia el rey karsen en c1 dama c6 jaque rey d1 dama a4 jaque rey e2 dama g4 jaque rey f1 ahora le toca a firucha dama f5 jaque rey g1 dama rey g7 se acerca otra vez rey dama b4 jaque rey f7 y dama c4 y ahora dama e6 buscando ya la coronación firucha buscando una buena posición de coronación dama f4 jaque dama f6 dama c4 rey f8 dama b4 sigue rey g7 y ahora dama b7 evitando otra vez que el peón corone clavándolo pero aquí fijaos que dama g4 no sirve porque otra vez están los temas de simplificación entonces clava al peón firucha perdón carse firucha juega dama d4 rey h1 y rey h6 estamos en el movimiento 126 tras dama c6 jaque rey g5 dama b5 y rey h4 y ahora no hay más jaques firucha ha conseguido una posición donde las blancas no las negras no tienen jaque y no pueden evitar la coronación de ese peón porque tampoco se puede clavar de ninguna manera entonces tras dama f5 coronaron firucha al final corona en esta larga lucha se jugó dama f2 jaque y rey g5 en este momento carse se rinde ¿por qué? porque dama g2 jaque vendría rey h6 y si dama h3 aquí pues ya las blancas pueden simplificar obliga al cambio de dama y si dama c6 siguen con los jaques se salvan muy rápido con dama con rey h5 dama b5 jaque y rey h4 y ya no hay más jaque y viene ante cualquier jugada mate en 4 por ejemplo dama b3 dama a8 jaque rey h2 y dama f2 mate brutal partida el genio persa jugó muy brillantemente en esta partida carse vendió cara su piel también fijaos que la jugada aquella de caballo fue una jugada auténticamente de genio eso sí la única partida que le ha podido ganar el genio persa al número uno mundial ha sido esta en todo el match una partida totalmente épica quería traerla al canal ayer me lo decía en el vídeo alguno oye trae la partida esta 2 de corona con caballo brutal espero que haya gustado mucho el vídeo si ha sido así no olvidéis apoyarlo con un me gusta también la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página webdecher.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez también todas mis redes sociales y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos ¡Gracias!